La Secretaría de Seguridad Pública informó que tras la activación del Código Rojo, dos civiles fueron abatidos en la región de San Fernando, donde se aseguraron seis vehículos, armas y se desactivaron los bloqueos en Matamoros y Reynosa provocados por grupos delincuenciales. Seguridad Pública Estatal dijo que con el apoyo de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se controló la situación de riesgo registrada la mañana de este domingo 30 de abril en el tramo carretero entre Matamoros y San Fernando. También explicó que a las 6.30 horas se detectó un convoy de vehículos con civiles armados procedentes de Matamoros con rumbo hacia San Fernando, por lo que se activó el Código Rojo solicitando apoyo interinstitucional a la Sedena, Marina y Guardia Nacional, así como a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado. También se desplazaron efectivos de apoyo de Fuerzas Especiales y de Reacción de Ciudad Victoria a cargo de los coordinadores operativos respectivos. Se detectó a los infractores en mediaciones de los ejidos Francisco Villa de San Fernando y en la cabecera municipal de Cruillas.